¿Qué es el Cursado de Clínica 2? ¿Qué es el Cursado de Clínica 2? Estos antecedentes a mí me marcan en primer lugar que este bajo peso habitual que él considera, pero que para mí está dentro de lo normal, acontece en un beber excesivo en los fines de semana. Yo debo saber epidemiológicamente los riesgos que significa este tipo de bebida. Consumo de marihuana y consumo de drogas de síntesis. En este contexto de antecedente, su motivo de consulta es un dolor torácico. Indudablemente, yo acá estoy frente a un problema distinto. En el contexto que he visto, lo primero que me pregunto es si hay un contexto para que este dolor torácico pudiera ser isquémico. No encuentro factores previsibles porque no hay un relato de que esta persona sea un consumidor de cocaína, en cuyo caso sí existiría un riesgo previsible. Este, estos faltas de factores previsibles serían versus un comportamiento pleurítico, que ya hemos visto, que no es hablar exclusivamente de la pleura, sino de la fisiopatrogenia de los dolores torácicos, que se modifican con los movimientos respiratorios o la tos o los movimientos del tórax. ¿Cómo se presenta la enfermedad actual? Desde hace una semana comenzó con astenia y luego fiebre de 38 a 39 grados. A los tres días aparece disnea y un dolor que se presentaba en la región retroexternal y que aumentaba con la inspiración profunda. No tiene tos ni espectoración, no se modificaba el dolor con los movimientos, pero disminuía al sentarse en la cama. No hay datos importantes de la amnesis sistémica, no fuman. Perdón, esto, esto está mal, esto se me ha deslizado de otro paciente. Vuelvo y le marco los antecedentes para no crearle problemas. Es un tabaquista de 25 paquetes de años y bebe de esta manera como les había planteado. En ese contexto ocurre el dolor toráxico. Por lo tanto, el contexto clínico no deja lugar a duda de que esto no es la posibilidad de ANGOR, porque es un dolor de comportamiento pleurítico, que en el contexto que ocurre es un dolor de comportamiento pleurítico infeccioso. Por lo tanto, lo que deberé diferenciar es la probabilidad de que sea viral o bacteriano. Esta situación clínica no me permite diferenciar. Tengo una posición antálgica. Al sentarse en la cama, que genera una inclinación hacia adelante, el dolor disminuye. Esto me orienta a pensar en un origen probablemente pericárdico. Cuando lo examino con el contexto que yo tengo, la probabilidad de origen pericárdico me va a llevar a que yo examine profundamente el precordio y que en el examen del precordio, fundamentalmente tenga en cuenta la auscultación y especialmente la auscultación en la amnia respiratoria. Me encuentro con un paciente que tiene una tensión dentro del límite normal, que está taquicárdico, taquineico y está febril, con un índice de masa corporal normal. A la palpación precordial no hay ningún dato. A la auscultación los ruidos son únicos, intensidad normal. Y en sístole se oculta un sonido áspero persistente en la amnia respiratoria de una intensidad 2 para un máximo de 4. En el aparato respiratorio, clínicamente normal, abdomen normal. Indudablemente acá aparece un elemento que acerca mucho más al compromiso pericárdico. Porque este frote que persiste en amnia está hablando de que las hojas pericárdicas están alteradas y rozan o frotan en la actividad cardíaca. Por lo tanto, hasta acá yo estoy autorizado a pensar en una pericarditis aguda. Si yo recupero heurísticos o guiones clínicos o criterios presuntivos o script, voy a darme cuenta que esto se podrá reflejar en alteraciones difusas de repolarización en el electrocardiograma y a la presencia de alteraciones estructurales en el ecocardiograma. Este paciente todavía no tiene estudios realizados y a mí como médico me pueden pasar dos cosas. Una de las cosas que puedo hacer es derivarlo a un especialista, infectólogo o cardiólogo. Y ya como médico de primer nivel he cumplido con mi rol que he incorporado adecuadamente al sistema de salud. O puedo decidir estudiarlo para lo cual debo tener la competencia necesaria. Primero, para confirmar el compromiso pericárdico con estudios costo eficaz. Y segundo, después confirmar la etiología frente a la posibilidad de una pericarditis aguda primaria o a un compromiso pericárdico secundario como un compromiso mal de una enfermedad sistémica. Y luego, debo saber tratarlo en forma correcta. Bueno, vamos a entrar en algunas consideraciones para ir avanzando en mi formación. A mí como alumno de grado general me han enseñado patrones de enfermedad. Entonces yo tengo los scripts de o los guiones clínicos o los criterios o los heurísticos de enfermedad. Pero los pacientes generalmente consultan por problemas con niveles que no llegan a el nivel de enfermedad. Y yo no tengo estos patrones o guiones clínicos o scripts o criterios. Entonces los tengo que empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque gran parte de las veces los pacientes vienen por molestias o síntomas que no alcanzan a configurar un diagnóstico nosológico o una enfermedad con historia conocida. Por ejemplo, en esta época que es plena pandemia de SARS-CoV-2, los pacientes tienen mucho temor a adquirir la enfermedad. Y entonces frente a determinado tipo de síntoma, este temor lo lleva al médico. Y nos encontraremos con síntomas. Algunos de los cuales los vamos a tener que reconocer y ubicar en la categoría MUSE. MUSE significa medical unexplained síntomas. O sea, son síntomas reales que el paciente tiene y que no están expresando alteraciones estructurales. Yo voy a tener que ser capaz con mi actitud y mi estado médico de explicarle esto al paciente, tranquilizarlo, contenerlo y aclararle que su situación epidemiológica y sus síntomas no hacen que sea necesario que yo le deba pedir un hisopado. Entonces, en la entrevista, mi razonamiento se va a ir alejando de las primeras enfermedades que se me dispararon con el motivo de consulta. Al alejarme de estas enfermedades, van a ir apareciendo aquellos datos que se quedan a nivel problema. El nivel problema, como mínimo, evidencia un síndrome. Es decir, un conjunto de síntomas a los que yo les puedo conceder un significado fisiopatogénico. Entonces, el aprendizaje que tengo que hacer, o al que me tienen que ayudar, es a construir esos guiones clínicos, escritos, heurísticos o criterios presuntivos de los problemas más prevalentes de cada una de las especialidades. De esta manera, yo voy a ir desarrollando habilidades para una entrevista eficiente. ¿Qué puede ocurrir? Que el motivo de la consulta no me genere un número acotado de hipótesis. El número acotado de hipótesis que me tiene que generar es no menos de dos, ni en general más de cinco. Si no me genera, no puedo avanzar porque no voy a construir una entrevista adecuada. Acá necesito ayuda. Y la ayuda que necesito es aprender qué significado puede tener ese motivo de consulta. Esta ayuda la puedo lograr preguntando a las personas que me rodean o realizando una búsqueda en las bibliotecas adecuadas. Con la información que recoja, voy a tener un orden de hipótesis ubicado en prevalencia descendente que me va a marcar el sentido en el que yo voy a desarrollar la entrevista. Estas preguntas y las respuestas me van a ir modificando esas hipótesis y puede ocurrir que en algún momento se apaguen todas o llegue a un nivel de convicción en que no tengo ninguna duda que la hipótesis que se mantiene es la que yo determino. En el examen físico, yo debo avanzar del nivel al que he llegado en la anamnesis. Una vez que complete la entrevista, yo deberé decidir si este paciente puede ser pasible de manejo empírico o debo realizar una investigación mediante estudios complementarios de los cuales debo conocer la exactitud de los resultados para saber cuál es la tasa de verdaderos positivos, cuál es la tasa de verdaderos negativos, para reconocer la tasa de falsos negativos y de falsos positivos. Los falsos negativos van a ser aquellos pacientes que están enfermos pero me parece que están sanos y tienen resultados como si no estuvieran enfermos. Y los falsos positivos son aquellos resultados que me van a llevar a que parezca que está enfermo cuando en realidad no está enfermo. Entonces, es necesario que yo recuerde y aprenda los sesgos cognitivos del diagnóstico que son aquellos que ocurren por los scripts o heurísticos o criterios presuntivos o guiones clínicos no construidos adecuadamente o los sesgos afectivos que van a ser las alteraciones emocionales con las que yo pueda haber llegado psicológicamente a atender consultorios. Los sesgos del diagnóstico ocurren cuando no hemos percibido bien el escenario en el que acontecen los síntomas. Estos sesgos cognitivos que son no menos de 10 yo los voy a ir aprendiendo en mi formación de posgrado para tenerlos en cuenta y disminuir este nivel de error o prevenirlo. Entonces, siempre partimos de un caso clínico. Vamos a suponer que yo como docente les quiero enseñar a ustedes a reconocer el dolor pancreas. Sé, como médico y les debo transmitir a ustedes que no es fácil reconocer el dolor pancreático porque el páncreas se comporta como un órgano retroperitoneal y que habitualmente tus síntomas pueden llevarnos a que las molestias pancreáticas las confundamos con una dispepsia de origen gastrodenal o con un dolor vesicular. ¿Cuál es la secuencia en la que yo debo enseñar? La secuencia en la que debo enseñar es una comparación. ¿En dónde? Lo primero a comparar son dos cosas totalmente distintas. Algo gastrodenal o vesicular con algo pancreático. Lo segundo son las diferencias entre grigo, puro y negro es decir las presentaciones atípicas de estos cuadros o la impresión de que algo no es una enfermedad y en realidad hay una enfermedad en un nivel en que pareciera que no existe. Entonces en el epigastrio y en la región umbilical se pueden expresar varias situaciones digestivas y no digestivas. Entonces yo debo recuperar este recuerdo anatómico fisiológico patológico para darme cuenta que se puede expresar en esta región. entonces el dolor pancreático se puede confundir con una dispepsia o con un cuadro vesicular. Para los médicos el epigastrio es sinónimo de gastritis. Entonces lo primero que yo como docente debería hacer es que ustedes diferencien lo gastrodoenal de gastritis. Para que yo diagnostique gastritis tengo que tener un estudio patológico de la mucosa gástrica en la que haya un infiltrado predominante y especialmente una etiología como helicobacter pylori o alguna otra inflamación específica. Para eso me voy a ayudar analizando reflexivamente el vómito. Si un dolor epigástrico disminuye al vomitar es un dolor gastrodoenal. Si no disminuye o no se modifica al vomitar podrá ser vesicular o pancreático. Diferenciar lo vesicular de lo pancreático no es tan problemático porque ambos órganos aparecen en la misma ecografía. Entonces voy a ir construyendo y escrib guión clínico heurístico o criterio presuntivo. Para pensar en pancreas yo debo reconocer las etiologías más frecuentes que son la ingesta alcohólica excesiva o la presencia de litiasis vesicular. Hay un libro que es muy importante en clínica médica que es el libro de William Willis Herr uno de los más importantes para el razonamiento clínico y fíjense cómo definía el criterio para pensar en una enfermedad pancreática. Ante un dolor epigástrico que no calme al vomitar se debe pensar en el páncreas y yo le agregué si hay un contexto etiológico posible de alcohol litiasis vesicular genética etc. Entonces este es el heurístico que yo escribo en mis redes cognitivas para que se estimule frente a algún caso clínico donde por analogía yo reconozca lo que tengo esto va a constituir neurístico o script o patrón o guión clínico o criterio presuntivo que es la primera estrategia que se va a disparar en mi razonamiento clínico entonces esto será un dolor que no calma al vomitar en presencia de etiología posible será pancreático en tanto no sea gastrododenal o vesicular y ahí habré completado el diagnóstico diferencial si yo les presento un caso del dolor calma al vomitar estoy enseñando a reconocer una dispepsia y si estoy frente a una dispepsia para seguir avanzando en una complejidad creciente yo deberé seguir una secuencia en el caso que el dolor sea pancreático debo diferenciar pancreatitis de no pancreatitis en el contexto de pancreatitis pancreatitis aguda o de crón en el contexto de no pancreatitis neoplasia pancreática frente a etiología no neoplasia si no es pancreático y fuera gastrodenal porque calma con el vómito entro en el campo de dispepsia versus no dispepsia si estoy dentro de dispepsia lo que debo diferenciar es lo orgánico de lo funcional en lo orgánico yo debo excluir úlcera cáncer linfoma mal gastritis crónica y en lo no úlcera la dispepsia funcional que tiene las características de presentarse como dolor epigástrico funcional o como distrés posprandial del adulto si no es pancreático ni gastrodenal ni vesicular deberé pensar en la probabilidad de un dolor colónico renal como dolor referido o de pared como una hernia de la línea blanca vamos a dejar el dolor vesicular para otro momento pero es un dolor epigástrico que se irradia al hipocondio derecho que no calma al vomitar que desde que comienza hasta que llega a su máxima intensidad transcurre más de una hora y que no se acompaña de alteraciones de la evacuación intestinal ni de diarrea es un dolor estable por eso no se lo debe llamar cólico porque confunde el dolor de tipo cólico no es un dolor estable es el típico retortijón cuando el dolor sea cólico lo primero que tenemos que pensar es en víscera hueca con una dinámica importante bueno vamos a dejar de lado lo que venimos viendo para entrar en una situación clínica diferente nos vamos a encontrar con una mujer de 45 años casada empleada administrativa que reside en Catamarca esta mujer consulta por amenorrea de instalación brusca de hace cuatro meses se descartó embarazo con análisis son síntomas de climaterio según su ginecólogo y tiene asco al cigarrillo ella fumaba algunos días pero ahora no tolera ni que fumen donde ella se encuentra tiene cambios en el olfato y mucha sensibilidad a los olores por lo que discuten con los demás entonces lo primero que acá se descartó es que fuera un embarazo frente a no embarazo lo primero que se plantea es la posibilidad de climateria climaterio frente a no climaterio nos encontramos con el asco al cigarrillo yo puedo no saber qué significado tiene el asco al cigarrillo pero podría plantearme el contexto de una virosis si en esta época me planteo el contexto de una virosis entro a considerar COVID-19 pero ¿qué me aleja? que tiene un olfato exagerado no que ha perdido el olfato por lo tanto la probabilidad de COVID-19 acá no cabe me puedo plantear la posibilidad de virus hepatotrópolo los pacientes cuando están cursando con una hepatitis suelen tener un rechazo al cigarrillo o me puedo plantear que el rechazo al cigarrillo es un componente fóbico de la espera de salud ¿por qué consulta esta paciente? esta paciente se consulta por cefalea frente a una cefalea la probabilidad que me planteo que sea febril versus no febril si la cefalea es febril me acerca a pensar en enfermedad infecciosa y en este caso me planteo virales o bacterianos si no me acerca enfermedad infecciosa me planteo la posibilidad de una cefalea de origen endócrino especialmente en una etiología hipófiso hipotalámica ¿cómo es la enfermedad actual de esta paciente? sus cefaleas no son pulsátiles son generalizadas en el cráneo sin irradiación sin aura y su comienzo fue hace unos meses con tensiones normales en la anamnésis sistémica no hay datos positivos este contexto fundamentalmente me aleja del comportamiento migrañoso el examen de esta paciente es normal un examen normal en lo que vengo pensando no me excluye probabilidades si me excluye enfermedad infecciosa me ha excluido migraña pero no hipotálamo hipofisario entonces una de las cosas que yo podría hacer en el examen físico para ver si me acerco el hipotálamo hipofisario es un campo visual por confrontación ustedes esto lo han visto en genealogía y lo que hoy tenemos que plantearnos es ¿tendría valor por su especificidad un campo visual por confrontación? ¿cuál es su exactitud? ¿me alcanzaría para excluir? ¿o yo debo derivarla a oftalmología para que realicen un campo visual con mucho mayor nivel de exactitud? obviamente que en el manejo de estos niveles de exclusión yo voy a necesitar una imagen cráneoencefálica que me permita estudiar la región de la silla turca y yo en función de las asignaturas por donde he cursado me inclina B si por una resonancia nuclear magnética o una tomografía bueno ¿qué podemos plantear como síntesis de este módulo número 4? primero la necesidad de construir adecuadamente los guiones clínicos scripts heurísticos o criterios presuntivos en base a la caracterización adecuada segundo no olvidarnos de la posibilidad de sesgos cognitivos y afectivos o emocionales tercero la necesidad de reconocer aquellos casos que podemos manejar empíricamente de aquellos en que tenemos que realizar estudios con criterios costos y casos es necesario conocer el nivel de exactitud de los estudios complementarios para reconocer la posibilidad de resultados falsos negativos o falsos positivos esta tasa de falso positivo y falso positivo nos evitará muchos errores diagnósticos bueno estimados alumnos volveremos a tomar contacto cuando ustedes lo deseen de la forma que ya les he explicado y que figuran el power form muchas gracias